Hablaba Iván Carvajal respecto a la ceremonia que hubo ahí del presidente de la república porque resulta que hay más de 4 millones de personas que van a salir de EICOM y esa es la promesa que hizo el gobierno y que este lunes se concreta en esta ceremonia oficial de la nueva ley que regula esta lista comercial y que también entró en vigencia el viernes pasado. Bueno, este beneficio lo van a tener aquellos que presentaban deudas de hasta 2 millones y medio de pesos para el 31 de diciembre de 2011. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos saben de que sus datos comerciales nunca más van a ser mal usados o abusados como ocurría en el pasado y que adicionalmente a eso podrán iniciar el mes de marzo con el pie derecho. Es decir, podrán nuevamente desarrollar en plenitud sus talentos y con su esfuerzo, con su inteligencia, con su trabajo poder progresar junto a sus familias y junto a su país.